Fiesta Fiesta, con mis carnales me quedo hasta que amanezca No, no es un sueño y aquí están Ah, saquen la yesca y el mezcal Ah, 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 ah Préndete que de esto aquí no hay diario Brindo por los míos aquí en el barrio Varios ya se fueron y quedaron Los recuerdos no me abandonaron Esto no es un sueño, tampoco realidad No sé qué está pasando y no voy a preguntar Porque esta noche party, bienvenidos mis carnales No es una fiesta cualquiera, hay invitados especiales Ahí junto a la puerta me gritan que hubo parientes Reconozco la voz y volteo inmediatamente Ey, Jalvin, sonrisa de oreja a oreja Venga y deme un abrazo porque al rato no se deja No sé por qué lo hiciste, no sé qué estabas pensando Y no lo quiero saber, solo quiero verte cantando Visteando, bailando y zapateando junto a perrillo Pongan después un corrido, ni mucho sepa el malillo Bien prendido de fiesta y la noche nos agarra Ahí viene otra jarra, la entre mi canal en zarra Si esta es la realidad, no me quiero acostar Y si esto es un sueño, bueno, quiero despertar, no Fiesta, con mis carnales me quedo hasta que amanezca No, no es un sueño y aquí están Ah, saqué la yesca y el mezcal Ah, ah, ah Préndete que de esto aquí no hay diario Brindo por los míos aquí en el barrio Varios ya se fueron y quedaron Los recuerdos no me abandonaron Derrumbes de por vida, güey, donde quiera lo grito Callado pero riendo, allá en el fondo está Barito Y Samito llegando y tirando la D Perro bravo donde quiera, jome, así como el A.B. Que aquí no hay patraña, burro barrio, nadie es maña De esta pena otra botella, yo la pago, dice Araña Melchorjera y diobas con litros de vino Cantando corridos, pongan a Chalino Y las cosas son distintas, no existen estos momentos Estas fiestas de aquellas, recordando aquellos tiempos Pues de repente un abrazo me dio gusto sentir Juanito, mi hijo, sabía que ibas a venir Que nadie se duerma, si falta que traigan Si ya no cabemos al barrio, que caigan El cicli gritando, vámonos pa' el derrope El paño en la cabeza, no se pierde la costumbre Fiesta, con mis carnales me quedo hasta que amanezca No, no es un sueño y aquí están Ah, saqué la yesca y el mezcal Ah, 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 ah Préndete que de esto aquí no hay diario Brindo por los míos aquí en el barrio Varios ya se fueron y quedaron Los recuerdos no me abandonaron Claro, claro